Soy miembro de la comunidad de Mapuá, autoridad tradicional, y mi rol en la comunidad es gestionar, velar por el buen desarrollo de la comunidad. Muy aparte de eso también soy la rectora de la institución. Anteriormente no contábamos con agua, pero desde que nosotros empezamos de pronto a estudiar, a desarrollar nuestra mentalidad hacia el futuro a través de la educación, nos dimos cuenta que hay muchas cosas que se pueden lograr. La primera entidad que se vio muy interesada en intervenir en nuestra comunidad fue Prosperidad Social. Ellos mismos nos orientaron, nos dijeron pueden hacer esto y hacer aquello, por eso valoramos tanto esa semilla que nos trajo Prosperidad Social de la que a Mapuá, que para nosotros ha sido un impacto relevante, que eso ha sido bastante significativo y muy llamativo entre todos, no solo en Uribia, sino para muchos municipios que también nos visitan. Iniciamos dos líneas de proyecto, una de artesanía y una de alimentación para familias individuales, y la otra fue un proyecto colectivo. Nos faltaba la energía, Prosperidad Social, dentro de la propuesta que nos trajeron acá, nosotros les pusimos que nosotros para sembrar necesitábamos el agua y que aquí no contábamos con fluido eléctrico, sino con paneles solares, que a veces eso necesitaba mantenimiento y muchas veces uno no tiene para hacerle mantenimiento. Entre eso se incluyó la energía, que eso ha sido, mejor dicho, exitoso. Que no solamente en el acueducto, sino también en el internado, donde se están moviendo máquinas industriales, donde los padres de familia tienen participación ahí, cosiendo los uniformes de sus hijos para el colegio y también para la venta. Eso ha sido, mejor dicho, es la bendición más grande que hemos tenido aquí, la energía por parte de Prosperidad Social. ¡Gracias!